¿Cuáles son las subidas de la inflación para este año? Efectivamente, proveemos subidas de inflación para este año a nivel global, pero también en Europa. Es verdad que pensamos que vamos a tocar un pico en abril, pero sí que vemos una tendencia positiva de recuperación general de la inflación y hay activos financieros que te permiten aprovechar este incremento de la subida de los precios. Podríamos hacerlo de varias maneras. Por un lado, podríamos tener los bonos ligados a la inflación, que son interesantes en este momento para capturar ese potencial de subida. Por otro lado, hay activos que quizás indirectamente se puedan ver beneficiados y a través de gestión activa y lo que llamamos los New Cits, y en especial la subestrategia Global Macro, podría de alguna manera también beneficiarse de esta tendencia positiva reflacionista y de inflación en el mercado. Y por último, el oro, ya sabemos que en un escenario de crecimiento elevado de la inflación, es un activo que de alguna manera te protege y en el cual se puede estar invertido. Efectivamente, el mercado se ha puesto muy optimista con estas medidas reflacionistas. El riesgo quizás es que todas estas medidas tarden algo más de tiempo. Llevamos un periodo donde los valores muy cíclicos o los sectores más cíclicos son aquellos que han tomado liderazgo después de muchos años con una rentabilidad peor. Y en una situación donde el crecimiento se retrase o haya dudas sobre esa implantación de medidas, normalmente los valores más defensivos, y estamos hablando de sectores como telecomunicaciones o eléctricas, o aquellos sectores que han sufrido recientemente por la subida de tipos de interés, como algo del sector inmobiliario, podrían ser activos refugio en un escenario de este tipo. Y sobre todo yo creo que volveríamos a los valores de calidad, buenos balances, grandes compañías y sobre todo resultados muy sólidos. India nos parece que es un país muy interesante para invertir, además pensamos que es un buen punto de entrada en estos momentos. Es un país cuya bolsa no se ha comportado especialmente bien el año pasado, sobre todo por la prohibición del billete, y sabemos que es una economía donde hay mucha economía rural y esto de alguna manera ha frenado las expectativas. Sin embargo pensamos que vamos a tener muy buenas dinámicas de crecimiento, estamos esperando crecimientos por encima del 8% para este año que viene. Es un país que mantiene todas las dinámicas de crecimiento a largo plazo, país de población joven, renta por cápita baja, pero además en un modelo económico donde pensamos que va a haber soporte de política monetaria y por otro lado en una economía que está muy enfocada a la rentabilidad, al rendimiento, al sector privado. Y además eso se puede ver en el ROE de las empresas que cotizan a unos ROEs bastante superiores a lo que es la medida de mercados emergentes. Combinando todo y además sabiendo que India es un país que no depende tanto del este grío, en estos momentos donde hay quizá una ola de proteccionismo, pensamos que es el país emergente donde vemos más oportunidad a corto plazo. En China lo que vemos es que el recorrido positivo continúa, los últimos datos son muy positivos a nivel inversión, a nivel ventas minoristas, en muchos variables de la economía. Es verdad que todo esto obedece a unos impulsos fiscales muy positivos que hemos puesto encima de la mesa este año y medio pasado y eso está haciendo que la economía esté creciendo. Pensamos que vamos a tener relativa tranquilidad, por lo menos hasta el mes de octubre, donde sabemos que hay reunión por parte del gobierno y que ahí a lo mejor se cuestionan algunas actuaciones, pero sí que pensamos que vamos a seguir con una política monetaria positiva. Lo que sí que podemos ver es una depreciación, como hemos venido viendo, paulatina del yuan, pero esto no hará más que contribuir positivamente. Por lo tanto, pensamos que estamos en un momento de cierta tranquilidad con unos datos positivos que nos hacen ser optimistas. Primero decir que no esperamos demasiadas subidas de tipos de interés y mucho menos rápidas en este próximo año. Por lo tanto, nuestro objetivo para el bono alemán a un año es 0,7, quiere decir que estamos bastante próximos a esos niveles. No vemos un escenario donde veamos una subida agresiva y tengamos que ver necesariamente unas correcciones importantes de la renta fija, pero sí que pensamos que vamos a ir a una normalización y que esa normalización probablemente sea más acelerada en el 2018. Lo que recomendamos es tener unas duraciones bajas, especialmente en sensibilidades a gobiernos que llamamos COR, donde los rendimientos son muy bajos, proteger las carteras. Pensamos que es un momento donde no importa tener algo de liquidez en espera de esa fase de normalización y poco a poco ir construyendo más posición relacionada a tipos. Fuera de lo que son estrictamente tipos de interés, hay activos que son interesantes, desde nuestro punto de vista hay que ser prudentes con algunos de ellos, pero sí que se pueden hacer inversiones, como por ejemplo Higil o todavía la renta fija corporativa te ofrece o la deuda subordinada financiera te ofrecen un diferencial atractivo, pero optaríamos por dotar de mayor prudencia a toda esa gestión de renta fija, incluido estos activos más arriesgados.